Presenta ANCAP Sarandí del G Uno nunca se espera eso Y al final no, uno no sabe cómo reaccionar Ni siquiera los clientes se dieron cuenta en ese momento De lo que estaba pasando Porque un muchacho con un arma Diciendo dame la plata Hasta parecía que fue una broma Y le digo, ¿qué es lo que querés? Cuando yo le digo, ¿qué es lo que quiero? Me arrimo hacia la puerta lateral Como para salir Y el tipo me gatilla ahí dos o tres veces Y no sale el disparo O sea, supuestamente Un arma cromada Dicen los gurises que le vieron Que tienen la forma de los plomos ahí Como que fuera un arma vieja Pero calibre 32, ponele cromada Y el tipo gatilla Y sale hacia afuera Y en el momento que sale hacia afuera Yo le chumbo la perra, que tengo una perra policía Se la chumbo y la perra ataca Es que Le intenta disparar varias veces A la perra, clac, 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 clac Y gatizando, que no salieron Y ahí corre hacia la moto Y se va El de la moto dice Tirale, 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 tirale Y bueno La gente que estaba ahí Reaccionamos después Todo, ¿no? Yo regalado Si hubiera sido Un arma que estuviera En condiciones Me hubiera pegado Estaba Con capucha O a cara de descubierta Actualmente Con capucha Estaba el que entró Con capucha Estaba el que entró Sin casco Y Solamente la capucha Y el que se iba en la moto El que manejaba la moto Estaba a cara de descubierta Nosotros Vimos lo que pudimos ver Muy poquita cosa Fue muy rápida Y lo que te exigía Era dinero Dinero Dame la plata Dame la plata Dame la plata Hacía ya bastante tiempo Que queríamos Plantear este tema Pero claro Como uno es usuario A veces duda Si lo puede Si la puede Plantear o no Para no Violar el reglamento Interno Pero La gran pregunta Que se hacen los arandillenses Es que pasa Con la plaza de deportes El 9 de noviembre Del año 2020 Comenzó la obra El 20 de enero Del 2021 En una nota Que está publicada La pueden ubicar En las redes sociales Uno de los concejales Del municipio Sarandí de allí Anunciaba Que se iba a inaugurar A fines de marzo Estamos en julio Y la plaza de deportes Sigue sin ningún juego Que sabemos Que muchos de esos juegos Están Ya se compraron También sabemos Por parte de ex concejales Consultamos a tres Y nos decían Que Se hicieron Transposiciones de fondo Para mejorar Esa obra Entonces No sabemos Qué es lo que está pasando Y por qué Esa plaza Aún no está habilitada Simplemente Tiene unos senderos Que se hicieron Que quedaron Bastante bien Aparentemente Pero Una plaza de deporte Que prácticamente El único deporte Que se puede practicar En una cancha Que los chicos Practican A la vez Básquetbol Y fútbol Así que Estaría bueno Que las autoridades Departamentales O las municipales Explicaran Qué es lo que está pasando Con la Con la plaza De deporte Ya que Nos han dicho Gente que estuvo En la legislatura anterior De que juegos hay Si se quieren agregar más Bueno Se agreguen en su momento Pero la plaza Debería contar Por lo menos Con los juegos Que ya Que ya están En En Sarandí de allí Bueno y ayer Se reunió El consejo municipal Convocaron A los inspectores ¿Por qué? Bueno se lo contamos En seguida Tras la pausa Combustibles Supergas Lubricantes Gomerías Lavadero Bidimarket Las 24 horas A su servicio Berro y Alvariza Teléfono 4367 8366 Agrograslan Servicios Agrícolas Y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubicación Forestación Y ahora Camión con chata Para el traslado De maquinaria Y cualquier tipo de carga Comuníquese con nosotros Al 099 367 553 Agrograslan Sarandí del allí Trabajando la tierra Seguramente Estas imágenes Valen más que mil palabras Son todos productos Riquísimos Con la calidad De lo artesanal Con la reconocida Excelencia De panadería La Plaza Y ahora también Tartas de verdura Con base de calabaza Y arrolladitos De espinaca Biscochos Masas Tartas Pizzas Alfajores Postres Y un sinfín De opciones Para deleitar Su paladar Panadería La Plaza Astia Saran 451 Teléfono 4367 8156 Lentes de sol De alta gama Y lentes de contacto En Óptica Sarandí Las mejores marcas En armazones y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados Y pensionistas Lentes Y audífonos Financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la Plaza Teléfono 4367 9039 Lleve a su mesa La calidad De la mejor carne Carnicería Del G Calidad Higiene Y una cálida Atención También puede elegir Lechón asado Vilarezas Empanadas Prontas Para freír Pollos Fainados En fin Delicias Para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matón De Sosa Bernadette Carnicería Del G Envíos a domicilio Llamando al 4367 9756 Lubricantes Móvil El Mecánica JG De Javier García Servicio integral Para su automóvil Lubricantes Con superprotección Para todo tipo De autos Aceites Sintéticos Y biodegradables Para motores Náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Teléfono 4367 9799 O 099 367 876 En farmacia Ropiel La mayor y mejor Vargas De productos Para su cuidado Personal Regalos Perfumería Nacional Importada Minicajero Brow Recarga De celulares Antel Con un 25% De bonificación Fórmulas Homeopáticas Y productos De belleza Matías González Aceptamos Tarjetas Master Anda Creditel Y órdenes De BPS Por medias Y fajas Elásticas Todo esto Y mucho más En farmacia Ropiel La mayor Experiencia A su servicio Olivia Garibaldi Teléfono 4367 9780 Por vehículos Nuevos Y usados Un solo lugar Y casuriaga Automóviles Nissan Fiat Renault Nuevo local Te asesoramos Para un buen negocio Petrini 366 En Sarandí Del G 099 36 3002 Y casuriaga Automóviles En el centro mismo Del país Hay un lugar Para descansar Placenteramente Refugios Hotel Cómodas Habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno Incluido Zona wifi Estacionamiento Privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía Más confortable En Sarandí Del G Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Bien, continuamos con el desarrollo De más noticias A través de un abogado Un particular Hizo una denuncia Al municipio De Sarandí Del G Porque según él Le retuvieron caballos Que estaban atados Y no sueltos En la vía pública Es así Que el consejo Municipal Convocó Al cuerpo Inspectivo Quien Hizo Sus descargos Dijo que Si los caballos Estuvieron atados No fueron ellos Quien los soltaron Pues así Los encontraron Y los detuvieron El consejo Municipal Respaldó El accionar De los inspectores Totalmente La lleva La lleva Malena Son tres Contratos De la misma La lleva Malena Está más Hacia la pista De De moto De moto En un paro Estaba Recontratado Con una piola Pero Nosotros Contatamos Que si vos tenés Una piola Acá Y el caballo Lo tenés allá Calculás Si necesitas la lógica O la toco En un lazo doble O algo Lo cierra Entonces fuimos Caminando Con todo ese tumulto De cosas Que tiene la pista De la moto Y si Contatamos Allá Estaba la piola De caballo Y acá Estaba La yegua Con otro pedazo De piola Que no tenía Nada que ver Con aquel Agarramos Esta puntita De piola Chinchín Llamamos a la policía Porque nos amenazaron Quemamos la casa Pegamos una paliza Y Agarramos Como la verdad Que entendemos El caso La yegua Madrina Chama Chama Y Como tranquita Atrás Y encima Que te lo voy a dejar Me denuncia A mí El que nos ofreció Y nos dijo Arrímense a la yegua Que la yegua Está atada ya Pero no está atada Que es un vecino Que está edificando Y supuestamente Le pisotean Todo el material Me denunció Y me dice Que yo le dije Al dueño Que lo había nombrado A él como denunciante Cuando el señor Salió Y nos dijo ¿Qué? No se llaman Los caballos Y yo le dijo Que fe Vamos a hacer Las cosas Como corresponden Vamos a otro tío Vamos a hablar policía Vamos a hacer Como corresponde Ese señor Que le hizo la denuncia Ya Que fue Y al final del otro día Que nos ayuda Nos quiere ayudar A agarrar el trabajo Nosotros le dijimos Nosotros el trabajo Nacemos solos No precisamos Por la espalda Y Incluso Para ser dueño Pues ¿Cuánto? Al momento Para ser dueño Demostramos Le dijimos Incluso La escuela No estaba inmigrada Estaba licita La escuela Le dijimos No Una piola verde Era la que tenía Tarda en el palo Y una piola común Era Incluso Quiso cancherear Porque agarra y nos dice Bueno, entonces Si se lo van a llevar Deme la piola Sí, sí, ¿cómo no? Nosotros habíamos estado allí Mediendo piola De la estatua Y sacamos una de las piolas De la pastora Si la piola lleva Se lo hace su piola Dice ¿Qué es lo que tengo que hacer? Paso por el municipio Se funciona El peor en el municipio Perfecto Perfecto Bien, nos vamos Como siempre De lunes a viernes Desde las 7 de la mañana Nos encuentran aquí En las redes sociales Ha sido un gusto Hasta mañana Presento ANCAP Sarandí del G